desde el 2021 estamos hablando de más de 3 mil millones de pesos que entregojan los matos a los programas iniciales de desmigración hace unos días con ello un saludo 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 Bueno, buenas noches para los que están acá en Colombia. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? Un saludo especial para todos. Bienvenidos. Pues mi nombre es Jardiel Gómez y estoy acompañado de Rosario, mi compañera. Y hemos querido hacer esta semana de aprendizaje. Eibar nos va a estar acompañando desde allá. Para los que no saben, nosotros vivimos en Colombia, en Popayán, en una región, en una montaña. En una reserva que se llama Precipe de Acedupaz. Y estamos trabajando un poco la parte ancestral. Es de una cosmovisión y una visión un poco diferenciadora. Donde hemos unido un poco la dinámica de diferentes culturas. Venimos trabajando desde el año 2007 con una propuesta. Donde Acedupaz se crea en el año 2011, el 25 de julio del 2011, el Día Fuera del Tiempo. Y donde nosotros queremos mostrarles qué es coaching ancestral. Queremos hacerles un regalito, una visualización. Que lo hagamos juntos y podamos conectarnos con coaching ancestral. Si quieren comentarnos por ahí en el chat o abrir el micrófono de dónde nos hablan. Y presentarse si alguien quiere participar. ¿Con qué energía, con qué emoción viene a esta semana de aprendizaje? En el chat también pueden colocarnos de qué país. Por aquí entro Nubia, México, y parte de acá de Colombia. Mucho gusto. Mi nombre es María Rosario Mesa. Soy psicóloga, co-hizontológica, co-hiz ancestral. Que es una investigación. Realizamos con Jardiel a partir de varias investigaciones. Investigaciones de experiencia. También tomando técnicas y herramientas milenarias. Yo como psicóloga, cuando las fui descubriendo, fui estudiando ellas. Y dije, wow, o sea, es un gran aprendizaje para una autotransformación. Y también para guiar o ayudar a otros. Realmente cuando las otras secciones o otras terapias no funcionan. Van más allá, ¿no? Puede ser a nivel emocional o también espiritual. Entonces, con estas herramientas son muy rápidas, potentes. Y son milenarias, ¿no? O sea, que pronto antes, cuando uno lo escuchaba, ve esto, como que suena raro. Ahora ya las personas se han abierto a este nuevo aprendizaje. Es decir, wow, esto sí funciona. La energía funciona. Estas técnicas realmente son efectivas. No, hola, saludos desde Jamundí, Valle. La vecina de acá cerca. Elizabeth Jiménez nos dice, buenas noches, soy de Argentina. Bueno, bienvenida Elizabeth. Moan desde Argentina, Buenos Aires. Bienvenido. Blanca nos dice, hola, soy Blanca de Argentina. Bueno, bonito. Nos vamos uniendo. Nosotros hicimos ya una semana de aprendizaje. Hace, no sé si alguien de los que está hace 15 días, hicimos una semana de aprendizaje. Y compartimos un poquito. Y ya hay unas personas que están inscritas en nuestra formación de coaching ancestral. Vamos a estar mostrándoles esta semana una propuesta. Hoy vamos a estar trabajando qué es coaching ancestral. Mañana vamos a trabajar un poquito sobre qué es la rueda medicina. Cómo funciona. Bueno, soy Estela de Córdoba, Argentina. Gio de Uruguay. Muy bien. María de Los Ángeles de República Dominicana. Bienvenida. María, María, Mariela Delgado. Uruguay. Uruguay. Sí, disculpe, no puedo en este momento entender la cámara y audio. Gracias por tu invitación. Saludos. Claro que sí. Nubia de México, ¿cierto? Vale. Para unas pequeñas diapositivas vamos a hablarles un poquitico de este hermoso camino que para nosotros nos ha cambiado y nos viene cambiando la vida. Y nos dicen si se ve la pantalla. Se ve las diapositivas, las grandes. Les presento a Eibar también. Eibar, ¿qué les presentaste? Por favor. Eibar es también un alumno de esta primera generación que tuvimos como coaching ancestral. Nos va a estar acompañando hoy también como ANTA para esta clase. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Es un placer. Yo soy de Popayán, Cauca. Estoy enamorado de este cuento y soy estudiante. Y vengo reafirmando y posesionando y llevando a la práctica todo este importante conocimiento ancestral que para mí me vienen dando excelentes resultados. De todas maneras, bienvenidos. Y aquí vamos a estar con todos ustedes. Gracias. Gracias, Eibar. Bueno, nos dice por aquí María de los Ángeles también de República Dominicana. Y ¿quién más? Bueno, en esta semana de aprendizaje vamos a trabajar que es coaching ancestral. De la parte del coaching, nosotros como coaches psicológicos, dentro de esta formación, las sesiones de coach se trabajan, por general, es una carrera nueva el coaching. La palabra coaching viene como de entrenador. Y nosotros hemos adoptado la papel de coach en nuestros programas. Tenemos varios programas como neuropouching musical, donde trabajamos la parte artística musical, coaching ancestral, donde estamos trabajando la parte de nuestro interior, nuestros árboles, nuestros ayudantes, nuestros animales de poder. Esta sabiduría milenaria de muchas culturas, donde la hemos ido viniendo, articulando, generando una parte como muy ancestral. Entonces, vamos a trabajar un poquito. Esta parte es coaching ancestral. Vale, entonces, coaching ancestral realmente es un modelo de autotransformación. ¿Por qué? Porque empezamos con nosotros. Primero pasamos por cuatro percepciones que empezamos transformando. Ya cuando estamos en esa autotransformación, que realmente siempre estamos en esa continua autotransformación, pues con eso ya podemos ir. Estas herramientas potentes de la sabiduría milenaria, ¿no? Entonces, son herramientas, como les decía al inicio, muy, muy potentes, efectivas y con corto. Bueno, nos están diciendo que no nos escucha Nubia ni Claudia bien. Se está cortando mucho. Bueno, vamos a tratar de acercarnos un poquito más para... Y nos van diciendo, por favor. Y de pronto estás pendiente, Ibarra, para que no vaya el problema. ¿Listo? Gracias, Nubia. Si algo también te compartimos la meditación de adelante para que la puedas pasar. Vale. Bueno, los objetivos son muy claros. Otro es brindar herramientas para experimentar un cambio de percepción, ayudando a nuestra autotransformación, la del mundo. Entonces, como al inicio decimos, si sano yo, puedo sanar a otros. También aprender las técnicas prácticas que te ayudarán a soñar y a manifestar un mundo de abundancia, salud y plenitud. También liberarte de las historias emocionales y espirituales que a veces llevamos. Estas sesiones nos ayudan a romper esas creencias limitantes acerca del dinero, acerca de la... ¿Se está escuchando? Sí, sí, se está escuchando, se cortó un momentito, pero sí, sí, se está escuchando. ¿Para las técnicas milenarias? Ah, vale. Yo casi no escucho, yo casi no sé, casi no escucho, se corta mucho. ¿Sí? Ah, sí, pues... Es decir, que a veces trae... Se cortó. Bueno, no importa, como decía Rosario, estas prácticas son milenarias. Anteriormente uno tenía un... Yo por lo menos tenía un mal concepto. La verdad es que a la larga es un fortalecimiento del trabajo, tanto a nivel de comunicación entre uno y el universo y a partir de sus energías. En ciertos momentos se puede considerar como algo espiritual, pero a la larga la fe y las creencias tienen una influencia muy grande en este proceso. Y por eso lo ancestral tiene que ver mucho con el trabajo que hicieron muchos hombres estudiosos que hacían meditación, viajes, y pues que a la larga uno tenía un mal concepto de estos procesos. Pero hoy, últimamente, gracias a las investigaciones, a la experimentación y a la misma ciencia, viene comprobando que son energías que se comunican entre la persona y el universo. Y ese tipo de energías podemos modularlas al interior de nosotros, de acuerdo a nuestro proceso formativo, llámese creencias, llámese miedos, llámese experiencias negativas que uno ha tenido durante el proceso de formación. Y con este trabajo, pues lo que uno busca es corregirlas, empoderarse y trabajar en una relación con la naturaleza, con los animales y, lógicamente, pues compenetrarse en este proceso para echar adelante nuestro desarrollo, nuestro conocimiento. Y como decía Rosario, lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la abundancia, lo que tiene que ver con las excelentes relaciones y en lo que tiene que ver también con el amor y el contacto y la perseverancia con el universo y su transformación en beneficio de un equilibrio energético. Sí, y Jardín, volvieron. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Vale. Sí, la intención de coaching ancestral es que tú empoderes, que eres un cambio de observador. Este cambio de observador tiene que ver con nuestra mirada, con lo que estamos mirando de punto en nuestra vida cotidiana. Inicialmente vamos a hablar un poquito de la serpente. La serpente es un animal que tiene sangre fría, cambia de piel. Se trabaja con el cerebro reptiliano. Es el más primario, de los más antiguos. Nosotros hacemos unos trabajos con conexión con la raíz de los árboles, conectamos con animal de poder. Trabajamos con el mundo inferior, trabajamos con la chamama, conocemos la madre tierra y donde en cada uno de las primeras, primeras clases, tenemos como una introducción a conocer cómo funciona un altar chamánico, cómo funciona una rueda de medicina, cómo funciona el cambio de piel en cada uno de nosotros. La intención de que nosotros incorporemos, vamos a recibir, sentir, medio de nuestra parte física. En la parte de las serpientes que trabaja con el primer chakra, chakra raíz, conecta con nuestro físico, nuestra parte física. En esta parte del cerebro que les digo reptiliano, trabaja mucho, por ejemplo, los miedos. Dentro de ese proceso, por ejemplo, en algo que nosotros vamos pasando una calle, por ejemplo, ahí es donde entra el cerebro reptiliano a funcionar. Entonces, la serpiente nos ayuda a generar un cambio de percepción, de reseteo o de formateo con nosotros mismos dentro de procesos que venimos haciendo. Entonces, en ese proceso, la intención es de que nosotros podamos comprender los cuatro puntos cardinales con los cuatro animales. En este caso, la serpiente trabaja en el oeste. Luego, trabajamos con el jaguar. El jaguar trabaja con el agua, trabaja con el sentir, el tercer paso de neurocoaching musical de otra formación que tenemos. El sentir trabaja con las emociones. Y si ustedes se dan cuenta, nuestro cuerpo tiene un 70% de agua, nuestro planeta tiene un 70% de agua, las plantas, los animales. Y prácticamente, casi todos los seres que habitamos en esta tierra tenemos ese porcentaje. ¿Qué significa esto? Que el jaguar nos va a enseñar a nosotros a gestionar, a trabajar esas heridas portales que tenemos nosotros. Y trabajamos, aquí ya entramos a trabajar con los viajes chamánicos, donde trabajamos con el río, la quebrada, la laguna. Hacemos viajes a estos lugares, o les vamos a compartir unas puertas, cinco puertas, les vamos a compartir una visualización. En estos viajes es diferente un viaje chamánico a una visualización, a una meditación, ¿no? Las meditaciones, de pronto, la mayoría de personas las hemos trabajado con el yoga y hemos trabajado en diferentes partes. Nosotros trabajamos también con las meditaciones. Las visualizaciones nos ayudan de pronto a avanzar más en ciertos procesos en cuanto a nuestra prosperidad o generar ciertos encuentros con nosotros mismos y también ir a ciertos lugares que nos pueden acelerar procesos. Y los viajes chamánicos los hacemos con tambor y con maraca. Bajamos el tambor chamánico y las maracas. En esta semana también les vamos a compartir el jueves, vamos a compartir un poquito el viaje chamánico, vamos a trabajar con sus animales de poder y vamos a conectar con algún ayudante de poder, que son los árboles. Cada uno de nosotros tenemos un árbol o más de un árbol y también tenemos un animal o más de nueve animales de poder. Entonces la intención es que ustedes perciban y se den cuenta de qué se trata este mundo. Les estaba hablando un poquito del jaguar. El jaguar entonces trabaja en el jardinal del sur, en la serpiente habíamos dicho en el oeste o en el occidente y trabaja con las emociones. Luego viene una tercera percepción, es el colibrí. El colibrí es un animal que a mí me encanta mucho, yo resueno mucho con el colibrí. Inclusive en nuestro país, en Colombia, nosotros somos ricos en la región donde estamos nosotros, en el Cauca. Y Nariño, entre Cauca y Nariño, somos ricos en los colibrís. El colibrí es un ave que aquí en nuestro país, en San Andrés, hay un ave que viaja, creo que a más de 10.000 kilómetros de Norteamérica a nuestro país. Es un ave, como muchas migratorias que en este momento están viajando de aquí a Norteamérica y para Canadá, son aves que nos enseñan mucho. El colibrí, por ejemplo, tiene la característica de que entra a la flor, entra al néctar con su pico y toca esa esencia, ese néctar, que es nuestra misión, nuestro proyecto de vida. Dentro de esto nosotros hablamos un poquito de las fracturas del alma que están entre nosotros, hablamos un poquito de cosas que nos han sucedido en el pasado, que nosotros de pronto en ese proceso de maduración y que venimos gestando, el colibrí nos ayuda a sanar, a conectar, a encontrar nuestra melodía. Les llamo yo en la música, soy músico de más de 30 años y encontrar nuestra melodía, encontrar nuestro propósito, a qué venimos en este mundo, en esta parte existencial, en esta parte del ser, es fundamental. Entonces el colibrí, cuando entra a ese pico allí, la flor está entrando adentro, es lo que nosotros buscamos con coaching ancestrales, entrar a esa entraña, estar conectado con nuestra esencia y poder realmente vivir la vida que queremos ser, queremos estar. Realmente esta percepción es de crecimiento, de curación, ahí no preguntamos por qué me duele la cabeza, por ejemplo, lo podríamos hacer en el nivel de serpiente, sino que miramos si es dolor de cabeza o si es esta enfermedad, o sea, ¿qué aprendizaje trae esa enfermedad? Entonces ya miro más allá del simple decir algo, si me duele la cabeza en el nivel de serpiente, me puedo tomar un medicamento y ya, con la parte inmediata, ¿cierto? Acá ya es, se trabaja el alma, ya va más allá de lo evidente. Sí, el colibrí trabaja un poquito con el alma, con el sexto chakra, me olvidé de decirles, el jaguar trabaja con el segundo chakra, con el del bajo vientre. Habíamos dicho que la serpiente está en el primer chakra, en la raíz, y este trabaja en el sexto chakra, y trabaja con el alma. Y en la cuarta percepción, así muy rápidamente, trabajamos con el águila. El águila es un ave que para nosotros, acá en nuestra región, está el cóndor, el cóndor de los Ander, y el águila. Son muy relacionados en este mundo, donde nosotros venimos transitando. El águila tiene la característica, ya no es tanto como la misión, sino la visión. Hacia dónde miro. La característica del águila es que ella vuela, ella tiene una mirada periférica, ella abre su mirada, pero también tiene una mira o un punto. Entonces, la capacidad de nosotros como seres humanos, tener la intención del águila es desarrollar esa visión, hacia dónde estoy yo caminando. En esta percepción, nosotros trabajamos nuestras sombras, trabajamos también nuestra misma muerte que pasa después de nosotros en todo este caminar o transitar. El águila nos va enseñando a conectar, a sincronizar. Lo vamos a trabajar el miércoles, la sincronización con el tiempo. Vamos a trabajar con Sebastián, que está en Brasil. Él nos va a estar comprando el sincronario maya. El águila nos conecta con él. Los mayas nos ha hablado un poquito del tiempo es igualar. Entonces, nos va conectando realmente con esta magia. Con esta conexión. Vale, sí. La águila trabaja la parte del espíritu, ¿no? Entonces, aquí también trabajamos la parte de crear realidad. A través de también de un autor que es José Luis París. Entonces, lo relacionamos con coaching ancestral con 11 pasos que nos cambian la realidad y generamos la realidad que queremos. No la que nos impone el sistema, no la que nos impone la familia. No, sino que nosotros lo que queremos lo transformamos. Y lo que se llama magia es precisamente aplicar esos 11 pasos que son muy interesantes y que en la formación logran. Uno que es la parte del pensamiento, ¿cierto? Otro es la palabra, otro es el sentir, el visualizar y traer esas señales para yo cambiar realidad. Porque a veces nos dan diferentes medios, señales que a veces como que no prestamos atención o no prestamos tan poca atención a nuestra intuición, como que lo ponemos solo la razón, la razón del mismo sistema. Juan, dice, yo soy, no de José Luis París. Ay, excelente. Muy bueno este señor, de verdad, que nos ha enseñado demasiado. Entonces, excelente. Y el hecho de decir que trabajamos estos 11 pasos, trabajamos la parte del asma y generar realidad propia. Y entonces, esto es lo bonito de comenzar uno con el águila. El águila trabaja con el O-Chakra. Nosotros lo trabajamos con nueve chakras. El O-Chakra está por encima de unos 30 centímetros de nuestra cabeza, un típico después del séptimo chakra. Y él genera, mañana vamos a estar trabajando con la rueda medicina y lo vamos a relacionar con nuestro cel, nuestro cuerpo energético luminoso, donde es como un huevito que tenemos nosotros, donde va relacionando todos los chakras con esa conexión. En esta sincronía que les hablo, en esta sincronía, cuando nosotros nos vamos conectando con el águila, con la percepción, cuando vamos sintiendo todo, esa sincronía con los árboles, con las plantas, con los animales, con nuestro ser, con nuestras relaciones. Porque es algo mágico que, como dice Rosario, se genera el plasma y se genera realidad propia entre los procesos. Y en todos estos cuatro procesos, en esas cuatro percepciones, nosotros vamos llevándolas a una forma mucho más mágica, mucho más trascendental. Yo también fui alumna de Nicolás Ocar, maestro de José Luis. Interesante esa información. Gracias por compartir. Espectacular. Bueno, ¿les parece que vamos a hacer una visualización? Vamos a ponerles una visualización. Entonces, les vamos a pedir que quieren acostarse, quieren estar con la columna recta. Cerrar los ojos. Cerrar los ojos, concentrarse. Vamos a ponerles un audio para que lo escuchen. Dura más o menos unos 11 minutos. Y luego, nos comparten un público por el chat. O si alguien te abrió el micrófono, no puede. Entonces, déjenme un segundito. Yo voy marcando aquí. Voy a ir marcando aquí la visualización. Me confirman si se escucha. Edibert, me confirman ahorita si se escucha. Visualización. Cinco puertas para encontrar tu respuesta. Primero, tomamos tres respiraciones profundas. Primero, tomas aire por la nariz. Suavemente. Profundo. Vuelves a botar por la nariz. Segundo, tomas aire por la nariz. Profundo. Sueltas nuevamente por la nariz. Tercero, tomas aire por la nariz. Profundo. Y vas a sostenir por 10 segundos. Y vas a botar por la boca, suavemente. Nos colocamos en una posición cómoda. Vamos a sentir como nuestros pies apuntan hacia la tierra. Y vamos a sentir como un hilo nos jala hacia arriba. Enderezando la columna y abriendo el pecho, abriendo el corazón. Vamos relajando cada parte de nuestro cuerpo. Vamos relajando desde la planta de los pies, las rodillas, las piernas, cadera, abdomen. Relajamos los pies, los tiramos hacia atrás y hacia delante, hacia abajo. Y abriendo el corazón para recibir esta medicina. Y vamos a conectar con nuestro yo más evolucionado. Para recibir la respuesta a la pregunta, al interrogante que tenemos en este momento. Una vez relajados, vamos a visualizar frente a nosotros una alfombra mágica, como la de Aladino. Y nos vamos a pedir que nos lleve hasta el hexágono de la sabiduría. En la alfombra mágica, vamos a viajar, vamos a elevarnos hacia el cielo. Y vamos a ir ascendiendo cada vez más. Hasta llegar a un espacio hexagonal. Es como un espacio etéreo, que tiene forma de hexágono. Al llegar, una gran puerta, frente a nosotros dos, se abre. Y vamos a ingresar, pidiendo permiso y honrando este espacio. Y vamos a observar que hay cinco puertas a nuestro alrededor. Más una cesta que es por la que ingresamos a estas cinco puertas. Vamos a ver que al acercarnos... La primera corresponde al reino de los minerales. La sabiduría de las rocas. Esas rocas que estuvieron aquí, en la tierra, por miles de millones de años. Incluso antes que la raza humana existiera. En esa puerta, podemos encontrar todas nuestras respuestas a los interrogantes que pertenecen al reino mineral. Agradecemos y honramos. Entramos en la siguiente puerta. Vamos a acercarnos y vamos a observar que esta puerta corresponde al reino vegetal. Así podemos encontrar toda la sabiduría de las plantas, de los árboles, de las hierbas. Vamos a agradecer y honrar toda esta sabiduría. La sabiduría de las flores, de las cortezas, de la sabiduría que se encuentra ahí, del reino vegetal. Agradecemos y honramos. Vamos a la siguiente puerta. Vamos a encontrar toda la sabiduría del reino animal, de la fauna, de toda la tierra, de cada animal que camine, que se arrastre, que vuele. Más grande o más pequeño, mamífero, reptil, insectos. Allí se encuentra toda la sabiduría de los animales que por millones de años caminaron estas tierras, conectados a la madre tierra por la fuerza de su amor. Para esa emoción, honramos esta gran sabiduría. En la cuarta puerta vamos a encontrar toda la sabiduría humana, de la raza humana. Todos los años que hemos caminado esta tierra. Cada humano que ha caminado esta tierra, ha aprendido, ha experimentado diferentes vivencias. En esta puerta encontramos la sabiduría de los humanos. Todo lo que nos ocurre en estos momentos, hay quien más ya te pasó. Y precisamos una respuesta de esta índole, la podemos encontrar ahí. Agradecemos y honramos esta sabiduría. La quinta puerta Es la puerta de la sabiduría del alma. Allí se encuentra toda la sabiduría espiritual de los guías, maestros y seres que acompañan nuestro proceso de evolución. Se encuentra la sabiduría del alma. Todos sobre nuestros registros acá, chicos, sobre nuestra vida pasada, nuestra vida presente, en nuestra vida futura, la podemos encontrar allí. Indudablemente, hay que hacer una aclaración con respecto a nuestro futuro. Podemos recibir información, pero será relativa y esta dependerá de nuestras decisiones. Al ingresar a esta puerta, podemos recibir la respuesta que necesitamos. Si esta pertenece al ámbito del alma, el espíritu de nuestra conexión espiritual, de nuestra evolución, despertar de conciencia, entonces agradecemos y honramos esta sabiduría. Ahora vamos a tomarnos un momento para sentir a qué orden, a qué reino, a cuál de las puertas corresponde nuestra pregunta. Al identificar a qué reino corresponde nuestra pregunta, nos vamos a acercar a esa puerta. La vamos a abrir. Y al abrirla, se abre como si fuera un archivo con diferentes carpetas. Vamos a pedir a nuestro ser que guíe y que nos muestre la información necesaria. Vamos a seleccionar una carpeta y vamos a ver que allí se encuentra escrita nuestra respuesta. Puede que la escuchemos, la vivamos, la veamos o la sintamos. Nos tomamos un momento para recibir la respuesta. Y podemos pedir claridad en la imagen. En la sensación, en las palabras. Agradecemos la respuesta. Agradecemos la claridad. Ahora, celebramos este espacio etéreo, al cual podemos ir a encontrar toda la sabiduría de la tierra, de todos los que la contenemos. Nos vamos a dirigir hacia la puerta, agradeciendo y honrando a esta gran experiencia. Vamos a subir a nuestra alfombra mágica y muy lentamente vamos a comenzar a descender hacia el plano humano. Vamos descendiendo, sintiéndonos bendecidos, sintiendo el viento en la cara. Como viajando en la alfombra. Vamos atravesando las nubes hasta llegar a nuestro cuerpo, a esta habitación. O donde nos encontremos. Y las integramos una vez más. Con nuestro cuerpo físico decimos gracias. Todas las veces que lo sintamos. Hasta que consideres que puedes abrir los ojos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, bendiciones. Y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida. Así que se van relajando, van respirando. Van muy bien en ti. Porque ya terminaron. Si quieren comentarnos por el chat. O si quieren hablarnos por aquí por micrófono. ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Como si vieron, si sintieron. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? En esta visualización. Hola, bueno. Nadie habla, hablo yo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Mi nombre es Claudia. Yo vivo en Puerto Madre, en Argentina. Con respecto a los animales. Nosotros acá somos afortunados de recibir a las ballenas. En esta época del año. Y bueno, hay una conexión muy linda. Cuando logramos, porque se ven desde la costa, están en una costa. Así que es una época del año donde hay una energía muy bonita acá en este lugar. Con respecto a esta meditación, a esta visualización, para mí fue muy clara y muy impactante. Porque ni bien me entré a la puerta, me vi como que fui un bebé abandonado. O sea, si me apareció un bebé abandonado, y me daba la sensación de que ese bebé era yo. Bueno, esa fue mi experiencia. Y como que alguien, no sé, si era, no sé, alguien tipo como Jesús, como que me levantaba y me daba una contención. Esa fue mi experiencia en este viernes. ¿La puerta escogiste? ¿La puerta? ¿La puerta? La puerta 5. El alma, sí, sí. Tiene mucha referencia con lo que estás hablando. ¿Cómo? Teniendo respuestas de algo. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Ah, vale. Sí, lo va referenciando con lo que tú percibes, con lo que tú sientes. Y tu respuesta está en tu interior allí, dentro de esta puerta. Dentro de los viajes que nosotros comenzamos a hacer, las visualizaciones, van a ir dando señales. Es en el paso 4, que hablaba José Luis Parice, habla de las señales. Y también las casualidades, en el paso 7. Las casualidades a veces se nos presentan. Muchas cosas de las más importantes en la vida tienen que ver con las casualidades. Por ejemplo, yo con mi compañera nos encontramos por casualidad para música. Entonces, lo que te están mostrando ahí, puede ser que te van a mostrar unas señales o unas casualidades en los próximos días. Gracias por tu apertura. No, gracias a ustedes por todo este, por toda esta enseñanza. Vale, ¿alguien más quiere compartirnos? Yo. ¿Se escucha? Alessandra. Sí, ¿se escucha? Hola, hola. Bueno, para mí fue muy lindo porque elegí la puerta 5. Y quería preguntar, mi pregunta fue, ¿Cómo me puedo comunicar con mis guías y con mis seres espirituales? Con estos maestros ascendidos. Y lo que escuché fue limpiar. Eso me vino como limpiar. Entonces, les pregunté que fue cuando ustedes mencionan en la visualización, en la meditación de la visualización, como para que sea un poco más específico. No me respondieron nada. Así que yo creo que, me imagino a qué se refiere con limpiar. Limpiar más de lo que ya he limpiado. Seguir limpiando nomás para poder tener una comunicación más fluida. Nada más que eso. Fue bien bonita. Les agradezco mucho. Vale, Sandra, sí. Lindo. Y mira que tiene que ver. Bueno, mañana precisamente vamos a trabajar. Tengo otra sorpresita mañana. Como esta visualización de hoy. Mañana vamos a trabajar el campo energético luminoso. Y vamos a hacer una limpieza de nuestro campo energético luminoso. Entonces, precisamente, la casualidad de lo que yo le decía a Claudio ahorita, comienzan a presentarse cosas que no sabemos por qué tienen razón o por qué se presentan en cada cosa, ¿no? Entonces, el campo luminoso, el campo energético, es un huevito que yo les expliqué. Mañana lo vamos a explicar muy bien. Pero en esta visualización y en este viajecito, ¿cómo va a ser en esta visualización que vamos a hacer? Vamos a trabajar un poquito con los chakras, con nuestras energías, y vamos a hacer una especie de limpieza de nuestro campo energético. Es muy corto, pero es muy bonito. Lo hagas, Sandra. Gracias por tu apertura. Vale. Aquí es un atrapasueño que no lo he terminado. Y aquí están los colores. O sea, todos estos colores es como ese huevito que nos ilumina con estas luces. Cuando hay cosas que no hemos sanado, así situaciones, lo que pasa es que lo visualizamos gris. Ya están grises, no están esos colores tan hermosos. Otra cosa, acá también hacemos un viaje cuando estamos en la percepción del águila, que es la última percepción, que es a conocer los maestros. Entonces, le dan el nombre a uno, cómo se llama tal maestro, y también ahí uno pide esa orientación. Eso es en el mundo superior. Entonces, ese es uno de los viajes que hacemos en esta formación. Gracias. Vale, gracias, Sandra, por tu apertura. ¿Quién más quiere compartirnos? Gracias a usted. Diana, creo que abrió el micrófono. Vale, Sandra. ¿Quién más quiere compartirnos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y ya le vamos explicando lo que vamos a hacer esta semana. ¿Alguien más quiere, no? Perdón, yo llegué recién. ¿De Mona? Hola, ¿qué tal? ¿De Argentina? Buenos Aires, Argentina. Llegué, se me hizo muy tarde, así que bueno, me uní, no dije nada, y llegué a la final de esta visualización, y como bueno, vi que lo están grabando, después lo voy a escuchar, lo haré, si se puede, si lo dejan grabado, y bueno, no puedo comentar nada, porque llegué tarde, pero bueno, quería informar de por qué no comentaba, no por otro motivo. Mañana sí que voy a estar temprano, pero se me complicó un poquito, no por otra cosa, así que les agradezco. Gracias. Gracias, Mona, y sí, de eso les íbamos a hablar, quedan más o menos nueve minutos, vamos a hacer una hora diaria, el miércoles les vamos a pedir para correrlo una hora, porque es que, como trabajamos con una escuela, y el Zoom va a estar ocupado hasta las de siete a ocho, con un viento, lo vamos a correr una horita el miércoles, solo les pedimos el favor eso, pero les vamos a estar pasando el inante. Esta, como queda grabada, en horas de la noche, o mañana en la mañana, les paso la grabación, en hacer la meditación, ¿listo? Lo importante es que estén, sí, en un sitio, pues, en silencio, se prepare, pues, como las respiraciones, y voy a realizar esta, esta meditación, y cierren los ojos, y se concentran en, con ustedes mismas, y, eso no es de racionalizar, nada, solo, como lo han hecho nuestras compañeras, que nos compartieron. Sí, bueno, esta semanita, vamos a estar compartiéndoles, claro, claro, es una consultita, porque, al principio, vos empezaste a relacionar, los animales de poder, con un punto cardinal, yo estaba tomando nota, la serpiente con el oeste, el jaguar con el sur, pero el colibrí, y el águila, no, colibrí con el oriente, y el águila, con el norte. Mañana les vamos a explicar, un poquito de esos puntos, y, cómo podemos nosotros, activar un altar chamánico, mañana les contamos un poquito, aquí muy por encima, para que ustedes lo puedan hacer, listo. Gracias. ¿Algo más, Claudia? ¿Está bien? Vale. Bueno, vamos a trabajar, entonces, hoy es coaching ancestral, más o menos, les comentamos un poquito, mañana vamos a trabajar, la rueda medicina, vamos a hacer, una sorpresita, con el campo energético, que Sandra, nos adelantó, de casualidad, y, el miércoles, vamos a trabajar, con el sincronario maya, con Juan Sebastián Carmona, que está en Brasil, desde Colombia, y nos va a compartir, un poquito, de qué se trata, el sincronario maya, y cómo lo relacionamos, con el calendario gregoriano, yo creo que la mayoría, de este grupo, ya ha trabajado, el sincronario, ya conoce, o está entrando, en esta onda, en estas ondas, encantadas, estamos en la onda, encantada de la estrella, yo soy estrella, rítmica amarilla, mi esposa es maga, maga, eléctrica, blanca, dentro de este propósito, cada uno de nosotros, es importante, que nos sincronicemos, nos sincronicemos, en el nuevo tiempo, no diciendo, de que el calendario, gregoriano, es malo, sino que cada uno, trabaja como en un hemisferio, el calendario gregoriano, está trabajando, más en el cerebro izquierdo, el calendario, de los mayas, el Hunatú, el sincronario maya, trabaja más con el cerebro derecho, donde nosotros, vamos a despertar, el arte, o el artista, que hay dentro de nosotros, vamos a despertar, toda esa magia, que se mueve, dentro de nosotros, en lo que nosotros, estamos haciendo, y de pronto, de esa pasión, o esa vocación, también nos va a conectar, cuando conocemos, nuestro kin, y nuestro sello maya, en jueves, vamos a trabajar, lo que es, los animales de poder, vamos a hacer un viajecito, con mucho manico, van a conocer, cómo funciona, la conciencia presentada, y aquí, en estos pequeños tips, que ya estamos mandando, ya se van abriendo, la percepción, o la conciencia presentada, donde nosotros, podemos visualizar, nuestra conciencia, con nuestro ser, algo más allá, de lo evidente, un cambio observador, dentro de la realidad, hablamos de una realidad paralela, dentro de esta matriz, de esta tierra, es como una octava musical, torre a mi falso la ha sido, y como que vamos en línea, con esta parte acá, como más de imaginación, de creatividad, de sueños, de visualizaciones, y acá estamos, con la vida normal, con la cotidiana, pero comenzamos, a llevarla allí, entonces, en este jueves, vamos a trabajar un poquito, abrir un poquito, la conciencia presentada, de qué se trata, cómo funciona, el tambor chamánico, cómo funcionan, las maracas también, cómo nosotros, podemos conectar, nuestros animales de poder, yo tengo, más de nueve animales, mi esposa también, ese proceso, mi animal, que más me acompaña, es el oso, los que conocen, en la receta, donde yo vivo, he hecho cuevas, dentro de mi, de mi fin, o de reserva, que las cuevas, me identifican, con el oso, manejo, lo de las colmenas, de abejitas, porque me gusta mucho, la miel, y la miel, tiene que ver mucho, con los osos, entonces, ustedes cuando encuentran, su animal de poder, van a ver, encontrar características, o de pronto, si no han encontrado, todavía no se encuentran, el animal de poder, va a ayudarlas a ustedes, a encontrar esa esencia, esto mismo, así mismo, nuestro árbol, el viernes, les vamos a mostrar, el programa, el programa, es de nueve meses, vamos a iniciar, la próxima semana, el jueves, de la próxima semana, los que quieran apuntarse, entonces, se van a trabajar, nueve meses, donde se trabajan, cada sección, más o menos, dos meses, y una semana, donde, cada uno de ustedes, conocer la percepción, de la serpiente, del jaguar, del colibrí, y del águila, y van a aprender, a hacer sesiones, de coaching ancestral, relacionándolos, para las personas, que de pronto, son terapeutas, o las están empezando, o que aquí no hay, como una regla fundamental, pero si son coach, ontológico, por ejemplo, lo pueden relacionar, en sus sesiones, o en sus carreras, nos quedan tres minuticos, no sé si tienen, alguna duda, dentro de lo que estamos hablando, escribir también, antes de cerrar, nos comenten, desaparecido, o, yo tengo una duda, no, no sé si es una duda, pero, es que, un ratito, tú mencionaste, que íbamos a tener, no sé si una meditación, o, nuestro árbol, guardián, fue, nuestro árbol guía, o como, no me acuerdo, fue algo así, ayudantes, ayudantes de poder, ayudantes de poder, vamos a hacer el jueves, vamos a trabajar, los animales de poder, y ayudantes de poder, nuestro árbol, cada uno de nosotros, en la medida de lo posible, tiene un árbol, por eso nosotros, ayudamos a cuidar la naturaleza, porque cuando la persona, está cortando un árbol, no se está dando cuenta, de que está cortando, el árbol de alguien, en general, en los viajes que hacemos, con las personas, que estudian con nosotros, reciben que su árbol, está en el parque, de su barrio, o está en su reserva, o está en el niño, en el pueblo donde vivió, y visualizan ese árbol, que está allá, entonces, cuando nosotros, ya recibimos eso, vamos a comenzar, a ser guardianes, de la tierra, vamos a cuidar, la madre naturaleza, entonces, es muy importante, conocer nuestros animales, nuestros árboles, porque, no solo vamos a aprender, de nosotros mismos, sino que también, vamos a sincronizar, con el águila, y a conectar, con toda esta magia, de la sincronía, de la vida, ¿no? ¿Tengo otra cosa? No, eso era una, eso solamente, que había escuchado del árbol, justamente esta semana, tenía la curiosidad, porque esta semana, he hecho muchas cosas, no creo que es casualidad, porque muchas, es casualidad, me llegó, me llegó una guía, de regalo, para conectarme, con los árboles, yo cuando hago meditaciones, así en mi casa, yo, me veo, como sentada, en un árbol, que fue cortado, no, es como todo, y tú hablaste justamente, de esta cosa, de esta relación, con los árboles, por eso, no sé, algo me están, algo me están diciendo, lo mismo que le decía, hace ratico, las señales, las señales, comienzan a, percibirse, es lo más bonito, es lo más bonito, Sandra, sí, es bello, nosotros, muchas gracias, vale, bueno, ¿quién más quiere compartir algo? nos queda un minutico, buenas noches, me retiro, hasta mañana, nos dice Mariela, creo que sí, si quieren abrir las cámaras, un poquitico, los que quieran, nos tomamos una fotito, en esta primera, para compartirle a los del grupo, y tener el recuerdo, de todos ustedes, vamos a cerrar, en un minutico, los que quieran abrir cámara, tomo la fotito, y listo, hacen un gesto bonito, listo, vamos, uno, dos, tres, y ya, vale, entonces, muchas gracias, por su atención, por su energía, muy bonita, algo están aquí, esa conexión espiritual, que va más allá, y los invitamos, para mañana, en verdad, que nuestro corazón, está bien, para conectarnos, nuevamente mañana, desde esa esencia, de cada uno, listo, nos vemos mañana, un abracito, María le iba a deshilar, cuando se levanta la mano, nos vemos mañana, un abracito, bendiciones, buenas noches, hacemos el complemento formativo, que transformará, tu vida, buenas noches, chao, chao, felicidades, gracias, gracias, ¿no?